Amigos, yo no sé si van a poder ver bien bien con el humo que estoy haciendo, pero les quiero mostrar. Aquí estamos dejando que las abejas entren de nuevo a su casa, porque los tocó cosechar como unas 40 libras de miel, 50 por ahí. Porque tenía mucho espacio y quiero reducir el espacio para el invierno, le puse un tape en donde se unen los cajones. Y miren, aquí se están entrando todos ya. Se van para adentro, ahorita cosechamos una miel, pero que es lo que vamos a hacer amigos, no vamos a cosechar esta miel ahorita en el invierno, porque, les voy a enseñar, porque la quiero, allá la tengo. Miren, aquí tenemos miel, todavía miel sellada, está pesada amigos, está pesada, miren, tenemos miel sellada. Tenemos como unos 10 marcos de estos, ahorita, la estamos moviendo. Miren, aquí tenemos más miel, que podríamos cosechar, pero no vamos a cosechar, así que, vamos a, a dejar que la otra colmena disfrute de ella. Ahora les voy a enseñar, como están entrando para adentro, de regreso. Miren. Miren, ya van a estar más calientitas, van a estar más protegiendo su casa, así que, encontramos también barroa en esta colmena amigos. Nos tocó hacer otro tratamiento más de barroa. Ahorita estoy tratando la manera de ver lo más que puedo, siempre cargan la barroa casi encima de la cabeza, en la parte aquí del cuello. Miren, quise hacer un video, pero no tenía memoria, ya me había acabado, entonces, por mucho que quise hacer, ya no pude grabar ya. Así que amigos, gracias por todo, miren, aquí les quiero mostrar, ya le hicimos tratamiento a las otras colmenas también. Amigos, miren, ve, la colmena pequeña amigos, no, no quiso avanzar, le di tres oportunidades, y la reina seguía, se siguió saliendo mala. Ahorita la abrí, para ver qué podía hacer por ella, le traje 50 libras de comida acá, se las iba a dar, pero no tiene nada de sentido amigos, no tiene nada de sentido arriesgar. ¿Para qué voy a arriesgar amigos? Imagínense, tengo que, como unos, unas mil abejas, mil abejas no van a aguantar el frío amigos. Aquí en este marco anda la reina, ahorita les voy a mostrar. Déjenme ver, él va a estar al otro lado. Acá está, ¿qué? Por aquí anda la reina, ¿qué es lo que voy a hacer amigos? Voy a tener que sacrificarla, para salvar a esta colmena. Amigos, aquí anda la reina, miren, ve. Miren, una reinota grande, pero no está haciendo nada amigos, lo que se dice nada. Me va a tocar sacrificarla, con todo el dolor del alma, me va a tocar sacrificarla, para salvar la colmena. Lo siento mucho reinita, pero para seguir en esto, vamos, alguien va a tener que pagar. Así que mira, vamos a tener que sacrificarla amigos, lo siento mucho. Para los que les da lástima, créanme, a mí también me da lástima, pero vamos a tener que sacrificarla. Agarrar este montón de abejas, ponerles un papel, entre en medio, y pasárselo, o bien a esta, o bien a esta vez. Aquí tenemos 50 libras de comida amigos, se la vamos a pasar a aquella, y vamos a ponerla encima de la otra, porque no tenemos otra opción. Así que es lo que vamos a hacer amigos, fúense mucho, gracias por todo. Adiós. Amigos, aquí tengo ya la reina conmigo, lo siento mucho reinita, es parte de la vida, pero te di oportunidad, no se mira bien ahorita, te di una oportunidad y no hiciste nada, no hay larva, no hay nada amigos, ya se comieron toda la comida, no están saliendo a trabajar esta colmena. Yo creo amigos que, ella, cuando vieron que ella no estaba poniendo, no estaba dando nada de larva, entonces, todos pararon ya a darse por vencido, se comieron toda la comida que tenían, las 50 libras de comida que tenían para el año, ahorita las 3 otras 50 libras más, pero, va a terminar muriéndose, para el mes de enero ya no hay nada, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacrificar a ella, y vamos a pasar toda esta cantidad de abejas que tenemos acá, que no es mucho, imagínense, la vamos a pasar con la otra, y ya, eso es lo que vamos a hacer. Fúense mucho, adiós.